Un hombre fue hallado sin vida en la ribera del río Rimac, en el cercado de Lima. Una sobredosis de droga le habría provocado la muerte. ¡Me he dejado! ¡Ya! 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 Fue la última siesta que llegó a tomar este hombre, encontrado sin vida en la ribera del río Rimac, a la altura del puente Santa Rosa, en el cercado de Lima. Su amigo dio aviso al serenazgo del hogar, aduciendo que se había quemado los pulmones, al parecer producto del consumo de drogas. He encontrado ahí exactamente que había un cadáver ahí, y le di parte a los que son mis supervisores y ellos se han encargado del tema. De ahí le di parte a la policía. Efectivos del Escuadrón Verde, con presencia del fiscal, rescataron el cuerpo y utilizaron la tela que el sujeto usaba como cobija para sujetarlo a la camilla. Una vez en suelo firme, los peritos de criminalística hicieron su trabajo. 40 años aproximadamente. ¿Usted no tiene identificación? No tiene identificación. ¿No tiene signo de violencia? No, no tiene. Pero el momento está determinado de acuerdo al necropia de ley. Sin embargo, al momento de su traslado a la morgue, llegó esta mujer señalando ser su hija, y lo identificó como Miguel Ángel Velázquez, alias... ¡Gracias! ¡Gracias!